Yo no puedo olvidar lo que hiciste por mí Si del fango de la vida me sacaste No tenía nada, solo una esperanza De tenerte a ti Y ahora estoy aquí Por el mundo olvidado Pero amado por ti Y aunque la higuera no florezca Ni haya frutos en las vidas Yo te alabaré Aunque la tierra ya no dé mantenimiento Yo te alabaré En ti me alegraré Y en ti me gozaré Y aunque la higuera no florezca Ni haya frutos en las vidas Yo te alabaré Aunque la tierra ya no dé mantenimiento Yo te alabaré En ti me alegraré Y en ti me gozaré No puedo olvidar lo que has hecho por mí Cuando nadie me amaba Tú me amaste Un fiel compañero Un amigo inseparable En ti encontré Y ahora estoy aquí Y ahora estoy aquí Pobre ante los hombres Pero rico Pero rico ante mí Y aunque la higuera no florezca Ni haya frutos en las vidas Yo te alabaré Yo te alabaré Aunque la tierra ya no dé mantenimiento Yo te alabaré Aunque la higuera no florezca Ni haya frutos en las vidas Yo te alabaré Yo te alabaré Aunque la tierra ya no dé mantenimiento Yo te alabaré En ti me alegraré Y en ti me gozaré Yo te alabaré Yo te alabaré Yo te alabaré